Me dices luz, me dices fuego en mi corazón Este deseo, tu llama quema, dentro de mi alma quema Al llamar amor, no voy a negar, más en su contra No voy a estar, tu llama quema, dentro de mi alma quema Dentro de mi al fuego, las chispas reaparecen Y creer no puedo, la más pequeña, en tu corazón Desvaneciendo mi entender Me dices luz, me dices fuego en mi corazón Este deseo, tu llama quema, dentro de mi alma quema Música 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 Dentro de mi al fuego, las chispas reaparecen Y creer no puedo, la más pequeña, en tu corazón Desvaneciendo mi entender Música Me dices luz, me dices fuego en mi corazón Este deseo, tu llama quema, dentro de mi alma quema Música Y creer no puedo, la más pequeña, en tu corazón Música 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 Gracias por ver el video.